Atención Cusco, como siempre, nuestros estudiantes de la Academia González Prada y el Colegio Galileo coberturaron casi todas las vacantes a la UNSAC en los grupos C y D. En este último examen, CEPRU, Primera Oportunidad 2023. Primer puesto a Economía, Primero a Administración, Primero a Turismo, Primero a Segundo, Tercero y Cuarto Puesto a Derecho. Primer puesto a Ciencias de la Comunicación, Primero a Historia. Y si demuestras alto rendimiento en nuestros ciclos de Primera Oportunidad o Reforzamiento Escolar 2023 en nuestra Academia González Prada, podrás ganar una de las 200 becas para el Colegio Galileo, Año Escolar 2023. Colegio Galileo y Academia González Prada, el camino seguro a la universidad. Inicio, tirimencia, 26 de diciembre, ordinario, 28 de diciembre. Reforzamiento escolar, Primera Oportunidad, 4 de enero. Examen de becas, 23 de diciembre, 9 de la mañana en el local del Colegio Galileo, Condominio Huascarce 15